Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse a una nueva reunión del Grupo de Interés de Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. Hoy iniciamos con la primera actividad de este semestre del Eje de Investigación a cargo de Exarit Valencia y de Julián Garavito. Vamos a tener un conversatorio sobre isquemia mesentérica aguda, en parte apoyados por el Dr. Sebastián Gómez y el Dr. Luis Felipe Cabrera. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Exarit Valencia y Julián. Buenas noches a todos. Bueno, sí, hoy les vamos a presentar el conversatorio sobre isquemia mesentérica aguda. Pues primero agradecerles a todos por conectarse y especialmente a nuestros tutores, el Dr. Sebastián Gómez y el Dr. Luis Felipe Cabrera. El día de hoy quisimos traerles un ejercicio académico en un formato un poco diferente. Esta actividad se llama conversatorio porque es una forma de presentación que propone una discusión multidireccional entre ustedes, los asistentes, nuestros tutores y los moderadores, que en este caso vamos a ser Julián y yo. ¿Listo? Entonces, para este propósito, pues les hemos traído dos casos clínicos reportados en la literatura. El primer caso se lo hemos asignado al Dr. Cabrera, con quien pues vamos a discutir luego de la lectura del caso una aproximación inicial y el proceso de pensamiento para llegar al diagnóstico y para poder descartar los diagnósticos diferenciales. Y pues en el segundo caso haremos lo mismo junto al Dr. Gómez. Después de esta sección vamos a tener una serie de preguntas ya no enfocadas en los casos clínicos, sino con un carácter más general y pensando sobre todo en el abordaje de la patología. Que la vamos a discutir pues con ayuda de nuestros dos tutores. Hay dos personas en la sala de espera. Un momento. Y pues finalmente vamos a concluir con una serie de conclusiones que nos vamos a tratar de construir en conjunto. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar formalmente, pues queremos recordarles que pueden hacer todas sus preguntas por medio del chat o incluso encendiendo su micrófono para que así pues podamos hacer de esto un espacio como mucho más enricocedor. ¿Listo? Listo. Bueno. Listo, Xarín. Muchas gracias por la invitación, ¿oíste? Listo, doctor. Bueno, sin más, vamos a empezar con el claso clínico número 1. Entonces, les vamos a presentar a una paciente femenina de 47 años que ingresa al servicio de urgencias por presentar un dolor abdominal tipo cólico de una intensidad de 6 sobre 10 de tres días de evolución. Adicional a esto, ella refiere náuseas y estreñimiento. Al examen físico de esta paciente encontramos unos signos vitales de una tensión arterial de 128 sobre 90, una frecuencia cardíaca de 118, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36, saturación 94 por ciento al ambiente. La paciente es coladoradora, está consciente, tiene signos de, algunos signos de deshidratación grado 2 dados por una mucosa oral seca y exoftalmos. Al examen físico del abdomen, pues encontramos un abdomen distendido, levemente tenso, doloroso, la polpación superficial y profunda, ruidos intestinales disminuidos, a la percusión simpánico y pues el tacto rectal sin ninguna otra. Para el tacto rectal, pues es normal, listo. Entonces, pues en este momento suponemos que quieren conocer un poco más sobre los antecedentes de esta paciente y sobre sus paraclínicos. Este paciente tiene como antecedentes patológicos un asma bronquial de tres años de evolución que está en tratamiento con antileucotrianos. Nosotros tenemos unos laboratorios iniciales que muestran 10.000 leucocitos con 63 por ciento de neutrófilos, 30 por ciento de linfocitos, una hemoglobina de 12.5, un hematocrito de 37, plaquetas de 346.000, un TTP de 32, TTP de 14 y un lactato de 20 milimoles. ¿Listo? Entonces, pues en este momento quisiéramos pedirle al doctor Cabrera que nos diera su opinión y sus highlights sobre este caso y pues cuál sería como su conducta con la información que tenemos en este momento. Doctor, tiene el micrófono apagado. ¿Cómo están? ¿Me escuchas, Xavi? Sí, doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir con este grupo de interés de tan alto nivel y calidad académica. Y por favor expresan mis saludos y mi agradecimiento al doctor Barrera por la invitación. Claramente, como lo dice la evidencia más reciente, compilada en las guías de cirugía de emergencia mundiales, dice que todo paciente con un dolor excruciante o severo a nivel abdominal tipo cólico, se debe sospechar o uno de los diagnósticos diferenciales que pueda tener una esquema mesentérica, ¿cierto? Sin embargo, pues esta paciente no tiene ni la edad ni el número de 65 años, ni tiene algún antecedente que la ponga en un grupo que pueda estar en un estado procoagulable o que tenga alguna arritmia cardíaca o que tenga la capacidad de tener una enfermedad ateromatosa severa. Sin embargo, el dolor sí puede hacer sospechar mi esquema mesentérica dentro de sus diagnósticos diferenciales de un abdomen agudo. No es claro el examen físico si hay signos de irritación peritoneal o no, pero con estos paraclínicos pues no tienen leucocitosis. No hay una marcada neutrofilia, pero llama la atención pues el lactato que está, no sé si ese límite, como es en milimoles, pues estaría en el límite superior, ¿cierto? No es estaría mayor de dos moles por litro, que es el límite para marcar hiperlactatemia. El lactato para los estudiantes, pues si no saben, es el marcador fisiológico pues hasta ahora conocido o probado con más sensibilidad y especificidad para marcar hipoperfusión tisular. Entonces, el paso a seguir para mí en esta paciente que tiene un dolor abdominal de forma agudo, intenso, que no es clave de interés peritoneal, sin algún antecedente de importancia, pues hay que pasar a evaluarla con el examen ideal, que es un TAC abdominal contrastado. Efectivamente, luego de esta presentación y estos exámenes que realmente eran poco conclusivos o que realmente no nos dejaban con un principio principal claro, los autores del reporte, pues decidieron hacer una imagen que se las vamos a presentar a continuación. Aquí tenemos una imagen que hicimos de esta paciente, que también le vamos a pedir al doctor si nos puede contar qué estamos viendo acá. Bueno, estas imágenes son, son, es un TAC abdominal contrastado, bueno, este es un, pareciera simple, no le veo contraste oral ni tampoco arterial, o está en una fase muy venosa, muy tardía, pero claramente tiene un patrón de hilio a dinámico de obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos escalonados en algunos sitios, ¿cierto? Más que todo en este corte axial y ya en el corte coronal, perdón, en el corte sagital, vemos de forma un poco más detallada las asas, que en mi concepto tiene engrosamiento de las paredes de más de 5 milímetros. Es muy importante para los estudiantes que, aunque no vayan a ser radiólogos o no vayamos, no vayan a ser radiólogos, uno como clínico, como clínico quirúrgico, en este caso nosotros los cirujanos, debemos acostumbrarnos a revisar todas las imágenes de radiología de nuestros pacientes, ¿sí? Porque muchas veces en la vida real usted va a trabajar en un sitio donde no hay radiólogo las 24 horas. Sí hay tomógrafo, pero no hay radiólogo. Entonces, no quiere decir que claramente, médico legalmente, uno no está facultado para emitir un reporte oficial, pero sí le va a generar y a poder, si usted tiene, ha desarrollado esas capacidades de interpretación en imágenes, especialmente como el TAC apuntural contrastado con un examen que ofrece tanta información, pues le va a permitir a usted poder definir a su paciente de forma temprana. Entonces, ¿qué debemos buscar en el TAC cuando sospechamos una esquema mesentérica? Signos de sufrimiento de ASA o cualquier abdomen agudo. Signos de sufrimiento de ASA, que en este caso, a nivel radiológico, ¿cierto? Son líquido libre. Este paciente pareciera tener algo de líquido libre hacia la pelvis en la primera imagen. Segundo, si tiene neumopetoneo o no. Tercero, si tiene engrosamiento de las paredes del intestino delgado o grueso de más de 5 milímetros. Cuarto, si tiene neumatosis intestinal en las paredes. Aquí pareciera haber una o dos asas que sí le veo la pared disecada con aire en su interior, con neumatosis intestinal. Y, por último, debemos identificar si hay estriación de los mesos, de los mesenterios, y incusitación de los vasos, ¿sí? Y ya si tenemos una IJOTAC, una fase arterial y venosa bien tomada, pues vamos a poder buscar, ya teniendo, identificando estas lesiones como las que vemos acá, buscar si hay algún trombo o émbolo en alguna arteria o ena. Listo, doctor. Gracias. También tendríamos como una pregunta inicial en este punto, ¿qué otros laboratorios o sí que otros paraclínicos nos hubieran podido servir para, digamos, desde un primer momento antes de las imágenes, poder enfocar mucho mejor este paciente? Lamentablemente, la evidencia lo que muestra es que no hay un marcador específico para la isquemia mesentérica que nos pueda, que yo les pueda decir, mire, tómenle PCR, porque la PCR elevada de más de 50, más de 200 o más de 150, nos va a marcar isquemia y necrosis, pero ellos recomiendan el lactato, que ya lo teníamos, ¿cierto? Y el otro marcador que puede ayudar a identificar de forma temprana signos de isquemia mesentérica es el dímero D, dímero D elevado. Bueno, es el otro que yo proponía para tomar, basado en la evidencia. Listo. Muchas gracias, doctor. Gracias. En este momento, ¿alguno de los participantes quisiera saber algún dato adicional sobre la paciente de este caso o tiene una pregunta sobre este caso? Listo. Silencio administrativo. Vamos a continuar con la presentación del caso 2. Y, pues, para este caso le vamos a pedir la colaboración del doctor Gómez. Hola. Claro que sí. Alguien levantó la mano y se fue. Listo. Tenemos la situación clínica número 2. Se las voy a leer. Tenemos de nuevo una paciente de sexo femenino de 84 años que acude a urgencias refiriendo un cuadro caracterizado por pérdida de peso de aproximadamente 4 kilos. Dolor abdominal difuso, pérdida marcada del apetito y saciedad temprana de más o menos un mes de evolución. Ella decide consultar porque este dolor abdominal que venía presentando tuvo una agudización desde hace dos días. Ella niega cambios en las evacuaciones. Los signos vitales que encontramos en esta paciente son una presión arterial de 100 sobre 60, una frecuencia cardíaca de 75, una respiratoria de 20, una temperatura de 35.6, una saturación de 90% al ambiente y al examen físico abdominal encontramos dolor a la palpación, un jordan izquierdo dudoso y aumento de los ruidos intestinales. Como antecedentes patológicos de esta paciente, tenemos que es una paciente diagnosticada con hipertensión arterial que está controlada, además de una fibrilación auricular paroxística, una enfermedad valvular con implante percutáneo de válvula aórtica y colocación de marca palpación bicameral hace dos años. En los paraclínicos de la paciente encontramos 17.000 leucocitos, una hemoglobina de 8.5, un hematocrito de 35%, unas plaquetas de 310.000, tenemos un TTP de 32, un TTP de 14 y un lactato de 15.000 limones. Listo. En el caso de esta paciente, a diferencia del anterior, contamos con una imagen diferente que ya se las vamos a mostrar y le vamos a pedir al doctor Gómez que nos ayude contándonos que estamos viendo. Bueno, Xarín, muchas gracias. Mira, yo concuerdo con el doctor Cabrera, el caso anterior es un caso infrecuente, es una paciente que no tiene ninguna de las características de la isquemia mesentérica, diferente al caso que estamos viendo acá, para que a todos les quede claro, es una paciente de 84 años, quien consulta por un dolor abdominal difuso y para que les quede en la mente, básicamente, como dice el doctor Cabrera, no existe ningún método diagnóstico de laboratorio que nos pueda guiar hacia una confirmación de una isquemia mesentérica y la impresión y la duda diagnóstica y la sospecha alta de un cirujano es, digamos, la que nos va a llevar a hacer el diagnóstico y el principal problema es la isquemia mesentérica para cualquier tratamiento, sea quirúrgico, de resecciones intestinales o vasculares, es el diagnóstico temprano, que es lo más difícil y mucho más en nuestro medio. Entonces, para que les quede a todos claro cuál es la sintomatología, digamos, clásica de una isquemia mesentérica, usualmente se van a encontrar que son pacientes añosos, usualmente la mayoría son hombres, pero no descartan mujeres, que tienen un dolor abdominal intenso, es decir, el paciente se queja de un dolor abdominal intenso, difuso, y que al momento de que ustedes van a ir a hacer el examen físico, resulta que no está irritado y no concuerda el examen físico abdominal con la intensidad del dolor. Laboratorios, puede haber leucocitosis o no, eso ni quita ni pone porque hay otras enfermedades intraabdominales y retroperitoniales que nos pueden dar leucocitosis y es muy importante la acidosis metabólica y la hiperlactatemia, como decía el doctor Cabrera, muy importante. Entonces, básicamente que la sospecha diagnóstica se hace con un paciente que tiene 84 años, dolor abdominal difuso, que no concuerda con la sintomatología o el examen físico, que tiene acidosis metabólica y hiperlactatemia, ese paciente debemos sospecharlo como una isquemia mesentérica asociada a un paciente que tiene antecedentes cardíacos. Ahí es que hay que recordar cuáles son las causas de la isquemia mesentérica porque eso es lo más importante. Mirar la causa porque las causas se tratan de forma diferente si logramos hacer todo a tiempo, porque la gran mayoría no se hace el diagnóstico y terminan es con la resección intestinal. Entonces, las causas son embólicas, trombóticas, venosas trombóticas y no oclusivas, que más adelante me imagino que tendremos la oportunidad de hablar de esas causas y cuáles son los tratamientos. Entonces, este enfoque es un poco más acertado a lo que es un paciente con isquemia mesentérica que la paciente anterior. Sí, de acuerdo, doctor Gómez. Y lo otro es que esto es lo que se denomina como la típica angina intestinal, que fue lo que usted escribió, sí, señor. Sí. Bueno, les voy a mostrar, como les dije, las imágenes de nuestro segundo paciente. Listo, ¿te las explico? Sí, doctor. ¿O tú las explicas? Le voy a pedir que nos ayude a leer qué está pasando. O alguien que se anime a explicarlas, ¿qué ven ahí? Bueno, empecemos por qué imagen es. Ah, bueno, es un angiotac, evidentemente, tiene contraste a nivel de la aorta, pero no sé si alguien de los asistentes se anima a decirnos qué tiene, es clarísimo. Bueno, ¿nadie? Pues, doctor, yo veo ahí una oclusión proximal de la arteria mesentérica superior. ¿Quién habla? No sé quién habla. Creo que Felipe. No, Nicolás Lozano. Ah, qué único. Sí, exactamente. Entonces, ¿exaliz, me ayudas con el indicador? Sí. Bueno, entonces, la primera rama de la aorta abdominal, digamos que sale hacia el frente, es el tronco celíaco, que es esa que ven ahí. ¿Sí? No sé si ven en el ostium de la entrada de la aorta con el tronco celíaco, hay como una especie de estenosis de la arteria. ¿Sí? Eso nos puede indicar que el paciente previamente tiene una enfermedad ateromatosa. Por lo tanto, la causa puede ser trombótica. Hay que diferenciar entre embólica y trombótica. Embólica es que, en realidad, se rompe una placa, como la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica. Se rompe una placa y se trombosa la arteria. ¿Listo? Y abajo tenemos una arteria mesentérica superior totalmente seccionada, recanalizada en su tercio distal. ¿Listo? Que esa causa puede ser embólica. Entonces, ahí ya este tacto de entrada nos genera dudas. No sé si saben que la principal rama embólica que se tapa es la arteria mesentérica superior. Y eso es básicamente por la angulación de la aorta con respecto a la arteria mesentérica superior. Si bien se pueden embolizar trombos al tronco celíaco y a la mesentérica inferior, esas arterias salen muy perpendiculares de la aorta, mientras que esta sale completamente como si fuera una pata. ¿Sí? Entonces, el trombo se va por donde tiene menos resistencia. Entonces, es por eso que la arteria que uno más interviene, digamos, es raro la intervención vascular, pero que se debería intervenir es la arteria mesentérica superior y con mucho menos medida el tronco celíaco y mucho más raro, casi anecdótico, la mesentérica inferior. Entonces, ahí lo que vemos es una sección completa de la arteria mesentérica superior y yo le alcanzo a ver unas tenencias del tronco celíaco. ¿Listo? En un angiotac. Es raro que uno tome un angiotac como cirujano general en un paciente con dolor abdominal indeterminado. ¿Listo? Eso es raro. Usualmente uno pide un tag de abdomen contrastado, pero si uno tiene la duda diagnóstica lo que debería solicitar es un angiotac. Sí. Muchas gracias, doctor. Listo. Entonces, con esta primera parte de la presentación de los casos, lo que queríamos hablarles, lo que queríamos dejarles en claro es más o menos cuál sería una presentación usual de la enfermedad y cuál no es tan usual pero aún así sigue siendo la enfermedad. Entonces, primero, eso, lo del grupo de edad, aunque suele presentarse en el rango de 40 a 90 años, es muchísimo más común en los pacientes mayores de 60 años. También, como lo dijo el doctor, la proporción de hombres a mujeres es de 3 a 1 y sobre los laboratorios, realmente no hay un laboratorio, como nos comentó el doctor Cabrera, que nos diga si esto es una isquemia mesentérica y lo que pasa es que muchas de las anormalidades que podemos llegar a encontrar suelen ser tardías y ya nos van a estar indicando de que la lesión isquémica ha progresado probablemente a una necrosis. Finalmente, el tercer punto que queríamos dejar en claro en esta primera parte era, pues, la imagen ideal. Como lo dijo el doctor, pues, usualmente no vamos a pedir un angiotag de entrada, pero sí sería este el examen que nos ayudaría con una sensibilidad y especificidad más alta. Este examen tiene una sensibilidad del 93 al 95% y una especificidad del 95 al 98%. Entonces, para tener eso en cuenta. Más adelante, vamos a retomar un poco más sobre las imágenes diagnósticas y vamos a tratar de hablar un poco sobre cuál sería el rol de otras imágenes como la radiografía de toras, que si bien no nos va a dar este nivel de resolución, podría ser lo único con lo que podríamos contar en determinado momento. ¿Listo? Vamos a pasar a la segunda sección que la va a dirigir mi compañero Julián. Buenas noches para todos y agradecerles de antemano su asistencia a esta actividad. Con los casos clínicos logramos repasar algunas características epidemiológicas, semiológicas y diagnósticas de la enfermedad con un enfoque práctico. Ya en lo siguiente no vamos a basarnos en los dos pacientes sino en general en un paciente con isquemia mesentérica aguda para adentrarnos un poco en lo que es el manejo desde la vista de la cirugía general y la cirugía vascular. Estas preguntas inicialmente irán dirigidas a alguno de los dos tutores que hoy nos hacen el honor de acompañarnos pero lo ideal sería que el doctor o alguien del público pueda preguntar más acerca o pueda realizar una réplica de la pregunta. La primera pregunta va dirigida al doctor Luis Felipe Cabrera y es en un paciente con isquemia mesentérica ¿cuál sería la abordaje inicial y cuál sería el rol del médico general? Es muy importante y creo que yo creo que se lo deben llevar todos los futuros médicos y si aquí hay futuros cirujanos pues aún más y es que creo que no podemos olvidar que todos somos médicos ¿sí? Y el médico general no puede estar relegado a ser un interconsultador ¿sí? Eso no puede ser el médico general en urgencias no puede ser un interconsultador ¿sí? Entonces claramente basados en la evidencia reciente las últimas guías del 2017 pues dicen que primero si usted sospecha que tiene una esquema mesentérica debe iniciar una reanimación volumétrica agresiva idealmente con cristaloides idealmente con lactato de Ringer ¿cierto? Claramente siempre estableciendo comorbilidades para del paciente y que tanto volumen puede aguantar su paciente pero en promedio de 20 a 30 cc por kilo y un volumen basal más o menos en promedio de 5 a 7 cc por kilo hora que le permita mantener hiperbolémico a su paciente con el fin de mantener al máximo la perfusión intestinal ¿sí? Lo otro que usted debe iniciar es no debe retardar el inicio de antibiótico terapia amplio espectro ¿cierto? para gran negativos analogios ¿por qué? porque claramente su paciente está generando isquemia eso va a alterar el borde en cepillo de todo el tracto del intestino delgado y eso va a alterar las inicio intercelulares y va a perder esa barrera inicial a nivel del tracto gastrointestinal y va a haber traslocación bacteriana ¿sí? entonces debe haber debe haber para controlar esa bacteriana debe haber antibiótico de amplio espectro de entrada y como vimos en el primer TAC estos pacientes debido a la isquemia hacen hílio o sea hacen parálisis a dinámica del intestino simulan sustitución intestinal y deben eso aumenta también la presión intraluminal que favorece a disminuir la la irrigación o la perfusión del intestino que claramente ya está afectada por la isquemia y por la embolia o la trombosis arterial o la o la supresión del drenaje venoso entonces hay que ponerle a su paciente una sonda nasogástrica a libre drenaje a un recolector o Sistoflo como se llama la marca más más frecuente de recolectores entonces ¿eso quién lo debe hacer? eso no lo tienen que esperar que un cirujano y mucho menos un cirujano vascular venga a ver el paciente para que le ordene eso ¿sí? eso lo tiene que hacer el primer médico que vea al paciente y que claramente pues es un médico bien formado que porque eso sí si usted no ha leído las cosas nunca las ha estudiado pues usted no reconoce las cosas y no puede actuar pero para eso son estas actividades y creo que es vital que ese es el médico es el rol de hecho muy demasiado crucial del médico general ¿sí? y esa sería la abordaje inicial y basados en el examen físico y los paraclínicos y la imagen o sea si hay signos de sufrimiento de ASA que son signos de isquemia o necrosis tanto clínicos como paraclínicos como imaginológicos y su paciente tiene signos de irritación peritoneal pues claramente ese paciente no va a ser susceptible a un manejo endovascular y debe ser llevado inicialmente a una laparoscopia diagnóstica si está hemodinámicamente estable y tolera el neumoperitoneo de la laparoscopia para poder establecer si hay ya necrosis instaurada y su paciente requiere 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 resección ¿sí? ese es un gran problema de la isquemia mesentérica es que el tiempo de isquemia del intestino en promedio de isquemia necrosis de una a tres horas y los pacientes generalmente siempre llegan por fuera de esa ventana ¿sí? lo ideal es detectar los pacientes cuando tienen angina intestinal y se les puede hacer de forma programada o sea detectar tempranamente esas estenosis críticas de la mesentérica superior realmente como lo dijo el doctor Gómez y hacerles la intervención endovascular antes de que desarrollen la isquemia y la necrosis de lo contrario es bien difícil encontrarle ese paciente ideal las series muestran que son pocos los pacientes que se pueden llegar a beneficiar de manejo endovascular y que pues tienen éxito no sé no sé si el doctor Gómez tiene alguna aclaración o algo que agregar a lo que dice el doctor Cabrera sí claro totalmente de acuerdo con el doctor Cabrera yo agregaría que yo creo que el rol más importante del médico general es la suspicacia diagnóstica es decir tener la capacidad diagnóstica como para entender que se está enfrentando una isquemia mesentérica y del mismo modo de actuar porque esta es una enfermedad donde el tiempo es primordial y el tiempo no es mucho y se van a ahora más tarde que hablemos de los manejos se van a dar cuenta que es muy raro llevar a una revascularización o a una tromboembolectomía porque la gran mayoría de pacientes no llegan mucho menos acá en nuestro medio entonces creo que el rol del médico general es la suspicacia diagnóstica de ahí en adelante viene lo que nos han enseñado a todos que es la reanimación el antibiótico de amplio espectro y por supuesto hacer un examen físico adecuado que si tenemos un paciente irritado pues es quirúrgico así que pues yo creo que ese es lo que tengo para aportar listo entonces continuamos con la siguiente pregunta estaba dirigida al doctor Gómez y quisiéramos que brevemente nos dijera qué exámenes son qué estudios diagnósticos son pertinentes y qué evidenciarían ellos cuáles de esos estudios yo debería priorizar en un paciente con disquemia mesente si los laboratorios estándar que pedimos para dolor abdominal entonces un cuadro hemático con PCR un electrolitos es muy importante porque usualmente estos pacientes pueden llegarse presentar con cuadros sugestivos también de obstrucción intestinal y recordar las causas de obstrucción intestinal los gases arteriales son de suma importancia porque al final de cuentas son los que nos van a dar digamos la sospecha diagnóstica entonces gases arteriales para pacientes que tienen un dolor exagerado y no concordante al examen físico imágenes diagnósticas bueno uno podría pedir una placa de tórax en busca de neumoperitoneo digamos que es la utilidad que le veo la placa de abdomen realmente no me parece que sea útil sin embargo si el paciente viene cursando viene cursando con obstrucción intestinal y eso podría ser utilidad para ver niveles hidroaéreos el tag de abdomen contrastado a lo que hablábamos hace un momento yo creo que el angiotag es el indicado si uno tiene la sospecha diagnóstica pero es que es muy difícil porque es que esto es una enfermedad que es es bien difícil de diagnosticar entonces usualmente cuando uno tiene un dolor inespecífico y está siendo cirujano de urgencias pues uno pide el tag de abdomen y nunca piensa en un angiotag de abdomen para mirar la causa de una isquemia mesentérica yo creo que esos son los exámenes que yo le pediría la arteriografía y eso son para casos muy específicos y esos serían los exámenes que yo le pediría en un lugar donde tengamos todos en un lugar donde no hayan los recursos pues por lo menos todo el cuadro hemático PCR hemograma gases arteriales doctor Cábrez en su experiencia agregaría algo más no no creo que si de acuerdo con el doctor Gómez de pronto si usted está en un sitio con bajos recursos y tiene tiene un paciente con abdomen agudo de pronto la radiografía de tórax vertical para saber si hay neumoperitoneo pero realmente creo que el examen físico y lo que decía el doctor Gómez sospechar el diagnóstico en este caso el examen físico para irritación peritoneal en un paciente con abdomen valorable o sea que usted le pueda hacer palpación directa e indirecta pues este paciente va a tener una sensibilidad de especificidad cercana al 100% entonces creo que creo que eso es muy importante contrastarlos con los gases arteriales del cuadro hemático y ojalá el TAC la G-TAC listo por favor me regalo la otra doctor Cabrera en su experiencia ¿qué escalas para clínicos o clínica tienen utilidad en establecer tanto la prioridad quirúrgica del paciente y su pronóstico? Escalas no hay no conozco pues escalas y las últimas días para el manejo en urgencias de la esquema mesentérica no recomendar una escala específica o score que nos permita sospechar como por ejemplo el EIR o el AAS para penicitis aguda o el alvarado para clínicos lo que como lo dijimos ahorita el doctor Gómez y yo definitivamente los gases arteriales que deben tener pues lactato ¿cierto? los leucocitos que recordemos que lactato mayor de dos ya indica hipopersonal tisular generalmente un marcador de isquemia o necrosis intestinal leucocitos por encima de 18.000 ya se considera un signo de sufrimiento de AAS en neutrofilia PCR positiva sin embargo la PCR como se eleva por todo entonces no hay sensibilidad específica y eso debe ir contrastado con un examen físico adecuado una adecuada palpación directa e indirecta para establecer si el paciente tiene o no signo de irritación peritoneal y con eso establecer si es quirúrgico o no doctor Gómez usted tiene algo que agregar no de acuerdo con el doctor Cabrera no hay escalas que digan si estamos ante una isquemia mesentérica o no los paraclínicos los que ya hemos hablado y la sospecha diagnóstica es lo más importante el pronóstico depende de los hallazgos quirúrgicos y de la causa entonces no es lo mismo una causa trombo una causa embólica que lleva una hora y que lo logramos meter que es rarísimo a una causa embólica que lleva 24-48 horas no es lo mismo el pronóstico de un émbolo que una trombosis ahí no es lo mismo un émbolo que una isquemia mesentérica venosa o una no oclusiva o sea el pronóstico depende mucho de las características individuales de cada paciente y de los hallazgos yo creo que más adelante vamos a ver qué se le debe hacer y eso depende digamos del pronóstico del paciente es una enfermedad con una mortalidad muy alta la verdad y más que todo es por el retraso diagnóstico listo pues acá ya llegamos al punto donde vamos a ver las diferencias entre el abordaje de la cirugía general y el abordaje de la cirugía vascular para la cirugía general nos va a colaborar el doctor Luis Felipe en qué puntos a favor y qué puntos en contra tiene y cuáles son las generalidades de este abordaje de la isquemia mesentérica por cirugía general creo que creo que definitivamente pues se basa en dos en dos puntos claves y es establecer si su paciente tiene signos de irritación peritoneal y segundo si tiene si no los tiene establecer si tiene signos de sufrimiento de asa imaginológicos o no porque lo que realmente cambia el curso del paciente es que usted de la forma más rápida posible o de la manera más pronta posible pueda resecar ese segmento intestinal que está con necrosis cierto y poder establecer la posibilidad de resolver ese poco séptico que se dio por la isquemia y la necrosis y definir un segundo tiempo quirúrgico si es necesario claramente si usted ve que tiene un segmento y sospechar donde basado es muy importante que el cirujano que opera a estos pacientes debe conocer muy bien la anatomía vascular del tracto gastrointestinal porque según los segmentos que estén comprometidos con isquemia o necrosis usted va a saber dónde está el problema cierto qué arteria si es la arteria mesentérica superior en qué nivel está si son ya ramas ileales tercio medio o definitivamente es el tronco de la arteria mesentérica superior o si es la mesentérica inferior o si es el tronco celíaco cierto pero eso depende de lo que se encuentra y correlacionarlo con la anatomía para poder definir la posibilidad de generalmente poder hacer una trombolectomía quirúrgica cierto intraoperatoria si el paciente se llegó a ser llevado a cirugía claramente como cirujano vascular la experiencia en esos procedimientos vasculares es mínima idealmente el manejo debe ser multidisciplinario en ese momento con el con el cirujano vascular para poder para poder establecer pero lo más importante es yo creo que es definitivo sacar al paciente de la sepsis que se genera por la isquemia y la necrosis y poder estabilizarlo para definir si se beneficia uno de algún manejo quirúrgico vascular abierto o endovascular derivaciones abortomesentéricas trombolectomía o algún procedimiento endovascular gracias doctor ahora con lo que nos ha explicado el doctor Cabrera vamos a ver el contraste de que pacientes si llegan a el manejo por cirugía vascular y que puntos a favor y en contra tiene este manejo para esto nos va a colaborar el doctor Gómez si claro bueno listo vea muchachos entonces vea yo creo que la isquemia mesentérica si bien pues es una patología vascular es evidente que su compromiso es vascular es una patología que es casi 95% de manejo por cirugía general listo uno porque el diagnóstico se hace retardado y entonces o tenemos un paciente que está choqueado que no se reanima fácilmente o tenemos un paciente que tiene un abdomen agudo y lo metemos a cirugía y tenemos una isquemia mesentérica masiva y pues ya de entrada el cirujano vascular ya no puede hacer nada o sea ya hay una isquemia establecida dos los el abordaje del cirujano vascular es muy raro que se pueda presentar en pre quirúrgicamente por lo que les digo uno el tiempo de diagnóstico y dos es muy raro pedirle un angiotaca a un paciente de estos y que esté en las condiciones y se le llega a pedir que esté en las condiciones para que no aguante la para que esperemos y no tengamos un manejo quirúrgico urgente entonces básicamente que los manejos vasculares son intraoperatoriamente entonces que es lo que usualmente puede pasar en un sitio digamos ideal donde tengamos todas las opciones para ofrecerle a un paciente uno hacer un diagnóstico temprano y rápido y dos que cirugía general pase el paciente a salas de cirugía y dependiendo de los hallazgos quirúrgicos intentar hacer algo endovascular con el fin de volver a retornar el flujo intestinal entonces si tenemos por ejemplo nos llama cirugía general y dice tenemos una isquemia mesentérica pero el el intestino está está isquémico pero no está necrótico no está perforado eventualmente tendríamos que evaluar cuál es la causa entonces si la causa es trombótica entonces es muy importante la anamnesis del paciente si la causa es trombótica es un paciente que puede tener isquemia crónica es decir angina mesentérica paciente que le da miedo comer pérdida de peso y tenemos imágenes diagnósticas porque para poder hacer cualquier terapia endovascular tenemos que tener imágenes diagnósticas cuando es el origen trombótico es por enfermedad aterosclerótica y una placa rota entonces el manejo debe ser revascularizar al paciente ¿cómo se revasculariza? en una sala híbrida no todos los hospitales tienen sala híbrida se busca la arteria que está comprometida la gran mayoría 90% de los casos es la mesentérica superior se busca si se palpa si tiene pulso o no tiene pulso se hace una arteriotomía se entiende si una arteriotomía es coger y abrir la arteria y intentar hacer endarterectomía y colocar un parche de vena para intentar retornar el flujo o la otra opción es una terapia endovascular híbrida que es hacer endarterectomía y colocación de stents a través de un acceso del brazo puede ser radial o humeral nunca femoral porque la angulación de la arteria sobre la mesentérica no permite que pasen las guías entonces ese sería para un evento trombótico para un evento embólico que es diferente por ejemplo un viejito que hizo una fibrilación auricular le cambiaron una válvula tiene una neurisma ventricular y botó un coágulo y se fue hacia la mesentérica superior el manejo no es revascularizarle ni hacerle endarterectomías el manejo es hacer una tromboembolectomía con un fogart y tal cual como hacemos en los miembros inferiores agudos y sacar el coágulo y volver a poner el parche porque esas arterias son muy pequeñas hay que poner un parche o la otra opción es también de poner endovascular hacer una cosa que se llama angiojet of thrombolisis guiada esas digamos las dos formas de hacer el manejo vascular si el paciente tiene una causa no oclusiva una falla cardíaca que no le permite o tiene soporte vasopresor el tratamiento no es ninguno sino manejar la causa y si el paciente tiene una isquemia mesentérica venosa el único tratamiento es la anticoagulación entonces esa es la forma como nosotros abordamos en cirugía vascular esto pero lo que les digo muchachos esto es más que todo de cirugía general y es anecdótico porque es raro el paciente que llegue en este estado es rara la sala híbrida que tengamos es difícil hacer el diagnóstico de la causa si es difícil hacer el diagnóstico de la enfermedad de la causa también es difícil pero si la pregunta es que podemos hacer en cirugía endovascular esas cosas que les dije realmente es muy raro hacerlo y uno encuentra en la literatura que las arterias más intervenidas son las mesentéricas superiores mucho más raro la celíaca el tronco celíaco y la mesentérica inferior y otra cosa que quería mencionar es que el second look que mencionó el doctor Cabrera es importantísimo es importantísimo porque muchos pacientes uno los ve con el intestino isquémico y resulta que la simple liberación de la laparotomía puede hacer que se desplace el coágulo o algo y recupere la perfusión eso es lo que en cuanto al manejo vascular no sé si el doctor Cabrera o alguien tenga alguna opinión de esto si no de acuerdo doctor yo creo que el paciente ideal para manejo o sea que realmente muestra beneficio es aquel paciente que como usted lo dice es anecdótico que se detecta una ingina intestinal se le hace una ingiotac de temprano en urgencias o prioritario por consulta externa se le detecta una estenosis crítica y ese paciente lleva un procedimiento endovascular y de verdad se le va se va a beneficiar del resto realmente con el tiempo y la detección tardía pues ya ya va a ser demasiado demasiado tarde pero y lo otro lo que usted dice es muy difícil que llegue al sitio correcto no es solamente que llegue en el momento correcto sino que en contra en nuestro país y ni siquiera en nuestro país en todo el mundo tiene que llegar al sitio correcto donde hay una sala de hemodinamia una sala de hibrida y un ciruganomás pero al 24 horas disponible claramente estos pacientes no llegan a las 7 de la mañana para que uno llegue recién bañado a hacerlos entonces de verdad sí que vaina una patología frustrante de manejar listo muchas gracias doctores bueno por cuestiones del tiempo vamos a cortar un poquito la parte de las conclusiones creo que las recomendaciones que nos han dado los doctores y los puntos sobre los que han sido repetitivos son muy muy importantes finalmente pues concluir con que la enfermedad es poco común es difícil de diagnosticar y pues el que no la sospecha no la diagnostica lo cual pues es súper importante porque según los reportes lo que ustedes lean van a ver que la mortalidad puede ascender hasta un 80% a los 30 días entonces es una enfermedad con una mortalidad muy muy alta nada darle muchas gracias a tu asistente ahí quería mencionar algo cuando tú hablas de la mortalidad la mortalidad es altísima y la terapia vascular se ha intentado hacer para intentar bajar la mortalidad y no ha dado resultados no ha dado resultados o sea que a pesar de que los operemos y los trombolicemos les hagamos tromboembolectomía les hagamos la mortalidad sigue siendo alta la terapia endovascular bien diagnosticada baja un poquito la mortalidad pero lo que te digo es por la dificultad diagnóstica todavía faltan datos para saber qué tanto baja la mortalidad de esto de acuerdo listo bueno muchas gracias al doctor cabrera al doctor gómez y a todos los asistentes esperamos que hayan disfrutado la charla y hayan aprendido un montón no sé si los doctores tienen algunos comentarios finales ya para despedirlos no doctor gómez un honor compartir con usted panel enviado y muchas gracias a todos lo mismo doctor cabrera un gusto conocerlo muchas gracias exarín el grupo de interés va creciendo está muy chévere el doctor cabrera bienvenido a las charlas que tengamos aquí hay charlas para todos los niveles a veces hay charlas básicas hay otras que ya son para nuestro nivel que es como para fellows pero estamos atentos a cualquier cosa que necesite nuestro grupo de interés muchas gracias exarín Julián perfecto todo muy queridos gracias doctor hasta luego todos buenas noches hasta luego buenas noches gracias 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 Gracias.